¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Mi nombre es Mariana Aguilera, soy maquillista profesional en Hermosillo, Sonora. Soy amante del maquillaje y en este canal puedes encontrar tutoriales, reseñas y todo lo más nuevo en el mundo del maquillaje. Y si ya eres parte de mi gente, los amo mi gente, ya saben. Bien, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, tocar la campanita y dejarme un muy lindo comentario en la zona de abajo. Bueno, este video está súper padre porque les voy a enseñar lo que compré de la colección de Friends por Makeup Revolution. La verdad es que la colección estaba grandísima y solo escogí algunas cosas. Sin embargo, les voy a poner foto de todo, todo lo que incluye y les voy a enseñar aquí en vivo lo que yo compré para mí. Siento que esta colección es para todos los amantes de Friends. Incluso si no te maquillas, es algo que deberías de tener. Simplemente recuerdo porque aparte el empaque está padrísimo. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que tengo aquí y por lo que estaba más emocionada es este espejo de mano. Chequen esto. A ver, déjenme abrirlo. Pero no, es que trae una cinta y si no, me voy a romper la garrita. Ahí les voy, ahí les voy. Viene súper bien empacado. Vamos a sacarlo. Wow, vean el tamaño. Está padrísimo. Y se los voy a mostrar un poquito así. Obviamente le tengo que quitar el plástico, pero para no lamparearlos. Pero chequen qué padre está el detalle. Es un clásico el marco que tiene de la casa de Mónica. Entonces, check. La información de absolutamente todo se los voy a ir poniendo en la pantalla, ¿ok? Para que sepan los precios y todo eso. Porque yo lo compré en el Black Friday. No sé si todavía están con descuento, pero cuando yo lo compré todo tenía el 50. Por eso es que aproveché. Ya saben, la chica del Black Friday. Bueno, ahora les voy a enseñar. Hace cuenta que Makeup Revolution sacó una paleta por cada personaje. Hay una de Rachel, una de Phoebe y otra de Mónica. Se las voy a poner las de Phoebe para que la vean. Y la de Rachel, que son las que no tengo. Y yo escogí la de Mónica porque era el estilo de... Que es el estilo de maquillaje que más me llamó la atención. A mí particularmente. Miren, así viene. Y la voy a abrir. Para que vean. Trae un plastiquito. Que también está encintado. Válgame Dios. Ahí está. Y así se ve. ¿Qué tal? Súper bonito. Y esta tiene puros nombres que están relacionados con Mónica. Dice Clean, Chef, Geller Cup, Chicken, Twins, Freezy, Bing, Obsessive and Thanksgiving. ¿Qué les parece? Si quieren que les haga un review solamente de esta paleta. Por favor, déjenme saber en los comentarios para que vean cómo se ve. ¿Les parece? Bueno, vamos a pasar al siguiente producto. También sacaron labiales de absolutamente todas las chicas. Y yo escogí el de Mónica también. Porque era... No sé por qué todo lo de Mónica se me hace que era lo más padre. Independientemente de que yo también sea medio obsesivo. Este... Está súper bonito el empaque. Es metálico. Tiene unos labios aquí. Que este es el tono. Y el color se ve así. ¡Wow! Miren, tiene unos labios aquí también. No sé si alcanzan a ver el detalle. Le voy a hacer un pequeño swatch. Para que vean el color. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí este color me gusta mucho. Se ve padre. Bueno, los siguientes productos de la colección son glosses. Los glosses tienen nombre de absolutamente todos. Por ejemplo, este se llama Chandler. Y tiene la cabeza de pavo con lentes. Este es el de Phoebe. Y tiene los lobsters, por supuesto. Este es el de Rachel. Y tiene el logo de Central Perk. Y es un clear gloss. Y el de Mónica. Que es el... Ah, bueno. Pues que tiene obviamente el marco de Sudepa. Pero es el único que tiene brillo. Déjenme abrirlos todos. Este ya me han visto usarlo. Este lo compré desde el principio. Pero esto ya lo aproveché con el Black Friday. Déjenme abrirlos todos. Porque tienen este plastiquito enfadoso. Y se los muestro en mi mano. Listo. Ya liberé todos. Este es el de... Perdón. Chandler. Y vamos a ver. Todos huelen así como... Entre vainilla y frutales. Este es el tono. Súper bonito. Especial para el verano, me parece. Luego el de Phoebe. Que es este morado. Oscuro. Sí, todos huelen como frutales. Súper padre para este tiempo. Súper bonito. Y ahorita traigo puesto el de Mónica. Y no se siente nada pegajoso. Me encantan. Ni se sienten tampoco las partículas de brillo. Entonces sí se los recomiendo. Pero igual se los voy a poner aquí. Este es el de Mónica. Y por supuesto el de Rachel. Pues es transparente. Pero igual. De todos modos vamos a... Swatch. Hacerle un pequeño swatch. Es más. Lo voy a poner encima del labial. Para que vean cómo se ve. Y lo voy a limpiar para que no se vea manchar. Ahí está el Clear Gloss encima del labial. Y así se ve normalmente, ¿no? Díganme en los comentarios cuál fue su favorito. Y por último compré la paleta grande. Este que dice Friends by Revolution. The Television Series. Y aquí dice The One With. Así como empiezan todos los capítulos. Y está en blanco. Está súper bonito el cartón. Y es un eyeshadow palette. Por lo tanto aquí no hay pigmentos. Y todo el mundo lo podemos usar. Esta. Y así se ve por dentro. Es igualita al cartón. Y es como de metal. Se siente súper bien. Se siente súper padre. Y así es como se ve. Déjenme abrirla. Tiene un súper espejo adentro. Así que se los voy a tener que poner al revés. Para no lamparearlos. Vean qué bonita paleta. Me parece que tiene un poquito de todo. Tiene sus cálidos. Tienen los fríos. Neutros. Y en medio tiene todos los iluminadores. Entonces es una paleta muy completa. Por si vas empezando en el maquillaje. Y aparte eres fan de Friends. Creo que esto sería una buena inversión. Si quieren que haga un demo y un tutorial con esta paleta. Por favor también déjenme saber en los comentarios. Y los nombres son Ross, Chandler, Joey, Gunther, Janice, Carol, Mr. Heckles, Ugly Naked Guy, Estelle, Mike, Julie, Mindy, Frank, etc. Son puros personajes de la serie de Friends. Pues eso es todo lo que compré mi gente. Esto fue de la ronda 1. Porque ya salió la ronda 2. Y salieron un montón de paletas. Un montón de cosas. Pero creo que a ese ya no le voy a entrar. Me parece suficiente con lo que ya compré. Porque ya me quedo con algo de recuerdo de la colección. Y aparte pues quiero probar qué tan padre está. Ni al caso que compre un chorro de paletas y luego ni van a servir. Pero hasta ahorita la fórmula de Makeup Revolution me ha gustado mucho. Así que sí se las recomiendo. Más no sé esta colección nueva cómo vendrá. Si quieren que haga un demo, por favor déjenme saber en los comentarios. Muchas gracias por haber visto videos. Si les gustó, por favor denle like. No olviden suscribirse. Y seguirme en mis redes sociales. Mariana Aguilera Makeup. En Facebook y en Instagram. Nos vemos en el que sigue mi gente. Cuídense. Los amo. Bye.